Pueblo dominicano, estoy tomando este momento para explicarle el procedimiento de cómo debemos dominicanizar nuestro barrio. El artículo 75 de la Constitución Dominicana, en su numeral 5 y en su numeral 12, nos dan a nosotros la autoridad para nosotros proteger la soberanía de nuestro país y velar por los activos de la República Dominicana. Lo primero que quiero hacer es hacer conciencia al artículo número 3 que dice que nosotros no debemos bajo ninguna circunstancia someternos a injerencias extranjeras. Lo que haremos ya que las autoridades de manera irresponsable y las cuales han vendido nuestra soberanía nacional de manera descarada y de una forma vil en contra del pueblo dominicano. Procederemos con el siguiente formato. Se hará una carta dirigida desde las juntas de vecinos y las comunidades hacia los bomberos, hacia la defensa civil, hacia las iglesias y hacia la policía nacional de ese municipio o de ese barrio o comunidad donde estén las comunidades abastecidas de ciudadanos del vecino país. La República Dominicana está siendo suplantada de manera vil e irresponsable. Nosotros estamos teniendo aquí asentamientos que obsilan por encima de los 3 millones de vecinos en nuestros barrios y en nuestras comunidades más rurales, afectando la calidad de vida de miles y miles de ciudadanos dominicanos. Hemos desmejorado la calidad de vida de la gente pobre en este país y hemos pasado prácticamente de pobreza ahora a insalubridad y a indigencia. Por eso te invito a que nos acompañes en esta campaña Dominicaniza tu Barrio. Quiero que saques tus banderas, quiero que se reúnan y quiero que sepas que si el gobierno no actúa, el pueblo va a actuar para sacarlos de aquí. ¿Por qué? Están violando el artículo número 3 de la Constitución, están violentando el artículo 75 de la Constitución y también aquí se están creando una cantidad de leyes que violan el artículo 6 de la Constitución. Todas esas leyes que crean los políticos populistas y nefastos de la República Dominicana violan el artículo 6 de la Constitución que dice que toda ley o todo decreto que vaya en contradicción de la Constitución queda nula de pleno derecho. Por eso quiero hacerle llamado al pueblo dominicano a que tome acción. Las juntas de vecinos son un poder social, las comunidades son un poder social, las iglesias, los bomberos, la Policía Nacional tiene la obligación de atender al llamado de las comunidades para poder sacar a estos invasores de nuestro país. Y no se confunda porque no son inmigrantes, son invasores. Un inmigrante llega a un país, se adapta, respeta, aprende la cultura y se desarrolla en ese país. Los invasores llegan, matan, usurpan, roban y le hacen daño a la nación y además nunca terminan aprendiendo la cultura nuestra. Así que quiero que te aprendas esto y quiero que entiendas que al final tú eres el único que puede proteger tu familia porque ningún político lo va a hacer por ti. En el momento de que esto suceda, ellos todos van a agarrar un avión, se van a ir del país y te van a dejar a ti con el problema. Recordemos que tus hijos se están quedando sin educación para darle la oportunidad a ellos. De que tu marido se está quedando sin trabajo para darle el trabajo a ellos. De que la juventud en las escuelas y todos los otros medios que hay de aprender música y muchísimas cosas son las ONG que vienen a darle la información y la educación a ellos. Que la salud, que la salud te la están quitando a ti para dársela a ellos. Entonces eso no tiene nada en absoluto que tenga que ver con un tema racial sino de sobrevivencia. República Dominicana para los dominicanos, el que no lo entienda pues tiene toda la libertad de irse del país. Nosotros los dominicanos hemos demostrado en diferentes etapas de la vida de que somos un pueblo aguerrido y que cuando necesitamos salir adelante pues lo hacemos sin medir ningún tipo de consecuencias. Nosotros los dominicanos cuando nos vemos con el pie en el cuello, que es la única manera al parecer que tenemos para entender que las cosas van mal, sacamos de abajo y hacemos lo mejor que podemos hacer, defender nuestro país. Y recuerden que nosotros nunca, nunca, nunca hemos ido a su país a invadernos. Diecisiete veces ellos han intentado quedarse con nuestro país. Y veintidós años de clavitud son más que suficientes para entender que si esas personas llegan a tener nuevamente el control de nuestras naciones, entonces habremos perdido todo el esfuerzo que hizo Duarte, Sánchez y Mecha. Muchas gracias. Yadera Marte haciendo política diferente, política diferente. Yadera Marte haciendo política diferente.